Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Geraldine González y hoy 27 de diciembre le tenemos preparada toda la información. Iniciamos. Y antes de irnos de lleno a las noticias, quiero recordarle que transmitimos por señal abierta televisión 50.6. Esto en el condado de San Diego, aquí en Baja California. Usted nos encuentra en el canal 71 por Easy. Puedes seguir nuestra página de internet para informarse de todo lo que está sucediendo. Es sintesistv.com.mx. Y para estar en contacto, le ofrecemos nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y también en la plataforma de YouTube. En todas nos encuentras como Sintesis TV. Y esta es la información financiera. Vamos a verla. El tipo de cambio interbancario a la compra lo encuentras en 18.85 y a la venta en 19.84. En casos de cambio a la compra, 18.80 y a la venta en 19.10. Y ya nos vamos a las noticias. Mire, a pesar del llamado por parte de las autoridades para evitar la quema de los cohetes, se continúan estas prácticas por parte de los ciudadanos. Y derivado de ellos, están registrando algunos incidentes donde los más afectados fueron algunas mascotas y sobre todo el medio ambiente. Ramón González nos tiene los detalles. A pesar de la información por parte de las autoridades por lograr evitar la quema de artefactos ruidosos, no se logró evitar la quema de pirotecnia en algunas colonias de Tijuana. Estas prácticas por parte de algunos ciudadanos irresponsables causaron algunos accidentes donde los más afectados fueron algunas mascotas y el medio ambiente. El director de bomberos, Rafael Carrillo, indicó que un canino de búsqueda llamado Max se escapó de las instalaciones por los ruidos que provocaron la quema de cohetes y pidió a la ciudadanía a que si lo encuentran, lo regresen a las instalaciones de la estación bomberos El Refugio o reportarlo al 911. Por motivos de la pirotecnia tenemos perdido un elemento, es un canino de la raza Labrador. Responde al nombre de Max, es color negro, totalmente se perdió el área del refugio. Él está, su base está en la estación del refugio, está por los alrededores. Ojalá y la gente pueda llevarlo a la estación bomberos. Es inofensivo, es un perro, es un elemento de búsqueda y rescate. Nos ayuda a hacer el trabajo, entonces ojalá si alguien lo ve, tratar de hablar al 911, reportarlo o a la estación bomberos del refugio que es donde pertenece y si no, pues llevarlo a ese lugar. Les digo, es un perro inofensivo, es muy sociable, entonces ojalá y nos puedan ayudar a encontrarlo. La quema de cohetes ruidosos provoca un gran malestar de audición en las mascotas, principalmente en perros y gatos, que hacen que sufran de ansiedad, miedo y desconcierto, provocando salir de sus hogares. Algunos ya no regresan. Que sean un poco más conscientes, tanto con el ambiente como los animalitos. Deseo que la pasen muy bonito, que tengan mucho amor, mucha tranquilidad y sobre todo que no ocupen pirotecnia. Ponemos en riesgo nuestras mascotas, de que teniéndolas encerradas, hacen su detonación, salen corriendo y se meten bajo los carros y se acabó el perrito. O muchos andan perdidos y no, pues no sabemos de ellos. Se asustan los animales, los que tenemos niños también se asustan. Y pues sí se me hace como que la gente inconsciente vaya. Que se la pasen muy bien, que pues tomen sus precauciones, que pues no salgan a la calle, porque en la calle pues es mucho peligroso. Que pues mejor se la pasen con su familia, en su casa, porque pues sí, mucha gente también usa las armas en esta época también. Y pues imagínense, una bala perdida o algo, mejor encerraditos en su casa. Respeten más a los perritos, porque pues ellos se escuchan tres veces más que los humanos y que se ponen más nerviosos. Y que de preferencia no tronaran cohetes y que ya no abandonen a perritos en la calle. Recuerde que la quema de pirotecnia ruidosa y disparar balazos al aire en la víspera del año nuevo está prohibida. Evite ser acreedor de una multa, sea prudente al recibir el año nuevo y recuerde todo el daño que puede ocasionar al continuar con esta práctica. Para Síntesis Noticias informó Ramón González. Ramón González, muchísimas gracias por esta nota. Efectivamente son ciudadanos irresponsables porque sabemos las múltiples afectaciones que pasa por detonar los cohetes. Y aún así la gente sigue en esta acción. Si usted sabe, puede denunciar al 911 y ahí le van a poder dar seguimiento para que no vuelva a pasar. Mire, son muchas las familias que se quedan sin sus mascotas. Y vamos a seguir con más información. Mire, miembros de asociaciones civiles acudieron con prendas de vestir para las familias que se quedaron sin hogar. Esto tras quemarse sus casas ubicadas sobre la invasión del libramiento Rosas Magallón Sur. Oscar Jiménez, quien es miembro de Casa Día de los Abuelitos Unidos por Amor, comentó que tras enterarse de la pérdida de las pertenencias de algunas familias en plena Navidad, esto lo motivó para reunir víveres y prendas para las personas que más lo necesiten. La verdad, la noticia, ver la noticia se nos hizo muy impresionante. De hecho, nos enteramos apenas el día de ayer y nos pusimos de acuerdo con la líder de la asociación. Y pues ahora sí que el granito de arena. El granito de arena nos hubiera gustado, verdad, traer mucho más. Pero lo que se ha podido traer, como pueden ver, es ropa, zapatos, cobijas, algunos víveres también que hemos podido traer. La idea es que podamos estar apoyando, ya sea que si podamos juntar más cosas. Esto fue de emergencia, pero gracias a Dios hemos podido ver que la gente tiene la necesidad. Perdieron todo y hemos podido traer, lo poquito que hemos podido traer, ha habido uno. Por su parte, la dirección de bomberos de Tijuana informó que fueron 15 las familias afectadas por este incendio ocasionado presuntamente por la pirotecnia. Entre las personas afectadas está la señora Guillermina González y su familia, que es conformada por su esposo, su hija y una nieta. Comentó que no pudo rescatar ningún objeto de su vivienda, la cual se consumió en su totalidad. Dijo con tristeza que le duele quedarse sin su casa, la cual construyó junto con su familia con bastante esfuerzo. La señora de allá arriba nos invitó a una posada, pero cuando nos fueron y nos dijeron se está quemando una casita, pues ya estaba todo el quemadero. Ya no, es todo lo que sé, porque pues ya nada más fue puro llorar. Yo y mi esposo nos estamos quedando en el centro comunitario de aquí arribita, ahí es donde nos dormimos. Uy, pues casi ya va para seis años. No, pues poco a poco, como digamos, así. Sí, no nos queda de otra, pero ahorita la señora nos dijo que nos podíamos quedar. Yo creo ahora ya dormimos aquí, ya no dormimos en el centro comunitario. Ya le vamos a acomodar ahí mientras nos presta, mientras rebajamos allá donde acomodamos. Y aquí, como usted puede ver, está otra de las malas afectaciones de la pirotecnia. Fueron 15 familias que se quedaron sin hogar. Vamos a continuar con más información. Mire, más de 34 mil personas se han visto afectadas por el caos del aeropuerto. Este inició el pasado 23 de diciembre y alrededor de 198 vuelos han sido cancelados. Yolanda Morales, nos tienes más información. Me siento mal, quisiera estallar, quisiera ver a quién, con quién explico. El caos en el aeropuerto de Tijuana inició el pasado 23 de diciembre. Un banco de neblina desató la poca capacidad de organización por parte de las aerolíneas en esta zona del país. Más de 198 vuelos han sido cancelados. Mire, la afectación por donde nació todo, toda la afectación de todos los vuelos que hemos tenido en estos días fue por presencia de niebla el viernes a la noche. La noche del 23 al 24 tuvimos varias horas de niebla en el aeropuerto. Y eso por seguridad obliga a que las aeronaves no aterricen los que vienen a Tijuana y en consecuencia no despeguen los que ya están aquí listos. Más de 34 mil personas se han visto afectadas en sus traslados y vacaciones de sembrinas. El bolsillo también ha visto lo complicado de pasar más de cuatro días en un aeropuerto sin respuesta de las aerolíneas. Cuatro días tenemos aquí, mi hermano tenía una operación hoy a las 8 de la mañana y no nos hacen caso. Me pierden la maleta, si no me mandaron a mí, ¿por qué mandaron a mi maleta? ¿Por qué no me dan la maleta? Quiero irme de otra manera y no puedo, no puedo. No nos resuelven nada, no nos dan nuevos vuelos, nos dan un nuevo vuelo que no existe, no existen los vuelos, tres vuelos que no han existido. Nos mandan arriba, perdón, nos vuelven a regresar. Son turistas de todos los destinos, en su mayoría méxico-americanos que utilizan el aeropuerto de Tijuana para conectar con su país de origen. Venimos de Fresno, nos cancelaron el vuelo y aquí ahorita nos lo acaban de retrasar. Lo que vamos a hacer es que les vamos a bloquear la entrada a todas las aerolíneas para que no entre nadie, a ver si no nos avientan para donde vamos. Hay gente que tiene días con niños enfermos y seguimos aquí, no es justo, no es justo que estemos así. Volar siempre ha sido así, una bola de rateros. Algunos no solo han perdido sus vuelos, sino también eventos organizados con anterioridad, como operaciones. Me lacimé el pie, yo tenía que volar, llegar a Veracruz. Tengo dos días con el vuelo para que llegara yo a una cirugía. Estuve seis horas haciendo para documentar, parado, sin silla, ni nadie se acercó a ayudarme y me cancelaron el vuelo. Perdí mi cirugía que era el día de hoy. 23, tenía mi vuelo a las 10 de la mañana y me lo cancelaron, me lo lanzaron, me lo ponen que me lo pusieron para el 24, a las 7 después de la tarde me lo cancelaron que para el 25 y me lo volvieron a cancelar. Se calcula que más de 189 vuelos han sido cancelados desde el pasado viernes 23 de diciembre. La administración del aeropuerto espera que se restablezcan las operaciones el próximo 28 de diciembre. Informo en Tijuana Parasíntesis, Yolanda Morales. Definitivamente que es esperación para todas estas personas. Son 34 mil personas afectadas y 198 vuelos cancelados y aún tienen que esperar hasta el 28 de diciembre. Ojalá, ojalá y pronto les resuelvan a cada uno de ellos. Y mire con esto, nos vamos a ir a corte, pero continuamos con más. Gracias. 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 Camacho. Gracias. que nos tienes preparado. Gracias. 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 a ver. ¿Dos equipos? Sí. ¿50-50 o qué opinas? No sé. Sinceramente tampoco ha tenido como que esa buena fortuna Chargers de de enfrentarse entre aficionados por capacidad. ¿Cuánto público hay si domina el porcentaje de Chargers fans o no? En este caso estamos hablando de un campeón de Super Bowl que fueron los Rams y no han tenido la campaña que ellos esperaban. Están eliminados y unos Chargers que ellos sí se sumaron a la fiesta. Así que, vamos a ver, ¿los entusiasmados o los decepcionados, los que van a estar más en el Sofa Stadium? No, hombre, definitivamente que vamos a estar muy al pendiente. Yo sí lo voy a poner ahí en mi calendario. Pero mira, antes que otra cosa, yo quiero ir a ver la cápsula deportiva. Vamos a ver qué nos preparaste. Muchísimas gracias, Jorge Comacho. Fue la cuestión de los Chargers, Jorge, que tuvieron una posibilidad importante de enfrentar a un difícil equipo como los Colts, pero difícil, tuvieron prácticamente el primer periodo porque no fue un partido abierto para ninguna de las dos ofensivas. Sin embargo, intercepciones y después de también la cuestión de un Eckler y, por supuesto, un Allen increíble, esta cuestión también de Derwin James teniendo esta intercepción terminaría por inclinando el partido a favor de los Chargers, Jorge. Sí, es un buen trabajo defensivo que hizo el conjunto del rayo para estar frenando Piedman, Pierce y el campeón de Super Bowl, Nick Foltz. El problema fue Derwin James en esta jugada y también en este impacto que muchos señalaban de casco a casco, otros en la polémica de que no fue al casco. De todas maneras salió expulsado de este juego. Pero un Keenan Allen también aportando con la mayor cantidad de yardas por recepción en esta campaña. Y fue también como un aporte importante. Austin Eckler siendo el autor de los touchdowns a la causa de los cargadores para conseguir la victoria de 20 por 3, a lo que es su pase a los playoffs. El primero del 2018 y la primera experiencia para Justin Kerber y el coach Brandon Staley, que también tienen entonces esa gran experiencia, el conjunto del rayo. Y deja también esta estadística de Chargers D, este sector defensivo, cómo estuvo en las primeras semanas, Gio, de la campaña. En la semana 13 eran de último lugar en los puntos por juego, vigésimo sexto lugar en yardas por juego. Y ahora, ¿qué tal? A partir de la semana 14 lideran esas estadísticas de la Liga de Fútbol Americano. Y es importante mencionarlo también porque a partir de dicho a distancia de lo que es actualmente esta semana 16, es ya aprovechar esa calificación. Son tres semanas importantes para el equipo de los Chargers, pero también hay que recordar que se le terminaron por incluir algunos equipos que desafortunadamente no obtuvieron victoria a estas semanas. Y con esto nos vamos a ir a corte. Regresamos con más. Y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. Hospital del Prado. Cierre el año con broche de ahorro en ley. Ven y descubre la frescura y últimas ofertas del año que tenemos para ti. Tres por dos en pastas la moderna. Cuidado del cambio y juntos cuidemos el agua. Cierra la llave de la regadera mientras te enjabonas. Utiliza cubetas para lavar tu coche y no la manguera. Utiliza regaderas para tus plantas con la cantidad de agua necesaria. Síntesis TV, tu medio independiente por el cuidado del agua. Cierra la llave de la regadera. ¡Gracias por continuar con nosotros! Y mire, le tenemos preparado el Twitter del día. Estos son 280 caracteres. Veamos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes que la controvertida restricción fronteriza conocida como Título 42 implementada bajo el gobierno del expresidente Donald Trump seguirá vigente mientras se resuelvan los recursos legales pendientes. La medida garantiza que los funcionarios federales podrán seguir expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos durante los próximos meses. La Corte Suprema ordena que se mantenga en vigor la restricción fronteriza de Título 42. Así lo expresó el gobernador de Texas, Greg Apout, a través de su cuenta de Twitter. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador de Texas de ser inhumano y muy anticristiano por enviar camiones con migrantes a la casa de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris. Y les queremos recordar que aquí en Síntesis TV seguimos con nuestro segmento Consulta en Casa donde especialistas de Hospital del Prado contestan todas las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales. En este momento son las respuestas de la semana a la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV Si la fractura está alineada si la fractura no es expuesta si es una fractura leve en tallo verde o es una fractura que no sea conminuta o no sea multifragmentada ni desplazada con un inmovilizador puede quedarse en casa. Lo ideal es acudir al servicio de urgencias tomar una radiografía y darnos cuenta del tipo de fractura para decidir el tratamiento. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en México principalmente lo que son mujeres esto no excluye a los hombres que la pueden llegar a presentar por eso es importante realizar una dieta balanceada alta en fibra y antioxidantes baja en grasas y azúcares realizar ejercicio aunque sea 30 minutos diarios por 5 días disminuir el consumo de tabaco y alcohol las personas que tienen al momento de su exploración mamaria encontrar alguna bolita es importante acudir a su médico más cercano ya él decidirá si realizarse un ultrasonido mamario en caso que usted tiene menor de 40 años si usted es mayor de 45 años ya debe realizarse una mamografía de forma anual hasta cumplir sus 54 años es importante acudir a su centro médico ya que si se llegara a dañar el lecho mundial es probable que su uña se caiga esto es un riesgo ya que puede presentar alguna infección más es en pacientes diabéticos o menos suprimidos como los pacientes de tercera edad si en caso que no se dañara esta zona mundial lo más es esperar que crezca la uña que es lo que tarda 6 meses aproximadamente que crezca desde el inicio y ya después el médico valorará si solo se elija lo que es la uña y sin problemas la reacción alérgica se produce cuando el cuerpo entra en contacto con una sustancia externa que el cuerpo la detecta como extraña entonces en ese momento el alergeno entra al cuerpo el cuerpo empieza a producir sustancias que empiezan a producir a su vez factores de degranulación en los mastocitos liberaciones de histamina y dependiendo del tipo de alergeno y también dependiendo del cuerpo sería el tipo de reacción que nos va a producir hay personas que únicamente presentan rash cutáneo o una especie de lesiones pequeñitas en el cuerpo que les da comezón sin embargo otras personas producen un shock aná por continuar con nosotros y miren le tenemos preparado este es el reporte climatológico ella es Alison Almada bienvenidos al pronóstico del tiempo gracias por continuar con nosotros vamos a ver qué nos espera para estos siguientes días protección civil lanza un comunicado que se avecinan tormentas para estos días bueno para el municipio de Tijuana el día miércoles se registran las lluvias con una máxima de 17 grados una mínima de 10 el día jueves se calman las temperaturas en cuanto al tema de la lluvia pero tendremos un clima nublado en su totalidad con una máxima de 15 grados una baja de 8 vuelven a llegar las lluvias a partir del día viernes tendremos un fin de semana lluvioso con máximas que rondarán de 16 grados viernes a sábado y mínimas de 12 a 13 grados centígrados vientos moderados así que no hay que alarmarse en cuanto a esa condición pero claro no olviden tomar precauciones salir abrigados y con tiempo porque ya ven que aquí en la ciudad de Tijuana se hace bastante tráfico se registra que se mantendrán las lluvias hasta el próximo 2 de enero así que los invitamos a estar al pendiente porque también las condiciones para San Diego van a ser muy similares a Tijuana miércoles se registran lluvias con una máxima de 16 grados una baja de 11 el día jueves se calma no tendremos lluvias pero tendremos un clima nublado en su totalidad con una máxima de 15 una baja de 10 y el día viernes nuevamente llegan las lluvias pero moderadas con una máxima de 15 y una baja de 12 y finalmente el sábado otro clima lluvioso máxima de 16 y una mínima de 13 vean las temperaturas que se registran para el pueblo mágico de Tecate continúan bajando después de que tuvimos un fin de semana calurosa nuevamente llegan los frentes fríos y vienen acompañados de lluvia con el día miércoles una máxima de 16 grados una mínima de 5 jueves máxima de 12 y una baja de 4 viernes vuelven a llegar las lluvias con una máxima de 13 grados una mínima de 8 y por último otro clima lluvioso para el día sábado con una máxima de 15 y una mínima de 9 para mexicales solo se pronostican lluvias el día miércoles con una máxima de 23 grados una mínima de 12 el resto de los días serán climas nublados en su totalidad de jueves a sábado con máximas que rondan de 17 a 21 y mínimas de 7 a 10 grados centígrados y en cuanto a los vientos nos esperan clometrajes moderados las máximas para rosarito de miércoles a sábado rondan de 15 a 16 grados y las mínimas nos esperan frescas de 11 a 14 grados centígrados pero también se registran las lluvias a partir del día miércoles jueves descansamos de ellas pero tendremos un clima nublado en su totalidad y viernes sábados climas lluviosos finalmente las condiciones para el puerto de encenada que también son muy similares a sus ciudades vecinas porque también se registran lluvias y climas nublados en su totalidad de miércoles a sábado las máximas rondan de 15 a 17 grados y las mínimas nos esperan frías de 7 a 12 grados centígrados miércoles y sábado son los días registrados con tema de lluvia y bueno hasta aquí llegamos con las condiciones climatológicas para Baja California Norte Protección Civil lanza un comunicado de que estemos alerta de toda esta información ya que este tipo de condiciones suele causar pues daños a la ciudad y también en cuanto a nuestra salud no olviden protegerla abrigándose como se debe bueno los espero para el día de mañana con las nuevas condiciones y a ver esperemos nos siga cambiando mucho el clima que tengan un excelente día y con esto nos vamos a corte regresamos con más en Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes al igual que nuestros colaboradores son prioridad la tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud por eso nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas cuando las condiciones le permitan visitarnos nos dará gusto atenderle con la sonrisa en la mirada yo la pago la cuido y gano si eres usuario doméstico es momento de pagar puntualmente tu servicio de agua en el sorteo usuario cumplido CES podrás ganar un Toyota Yaris y muchos premios más hoy tu pago puntual puede hacerte ganar con tu participación ganamos todos sorteo usuario cumplido CES válido para usuarios domésticos permiso de gobernación 2022-074-PS03 Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo visítanos en Boulevard Contemoc Sur 112 Dávila 22.010 teléfono 664-306-0524 síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo Tascas Cervezas Tascas Cervezas Gracias por continuar con nosotros continuamos con la información miren la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila asistió a las labores de la reparación de una fuga en el acueducto de El Carrizo El Florido y supervisó estas labores de personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para que se lograra recuperar el suministro de agua en los municipios de Tijuana y Rosarito la mandataria agradeció la paciencia de las y los ciudadanos durante las horas que han permanecido sin suministro en la zona costa del estado y también aclaró que a partir del 2023 se van a aplicar acciones de infraestructura hídrica para asegurar el abasto de este vital líquido también destacó que en los próximos meses iniciará la ejecución de obras en conjunto con el gobierno de México y las autoridades de Estados Unidos el titular de la CES Víctor Daniel Amador indicó que el suministro de recuperará durante la tarde y la noche de este martes complementando su normalización durante las primeras horas del miércoles 28 de diciembre tras el corte de servicio que se dio durante el día 25 de diciembre y vamos a continuar mire tengo invitado especial él es el licenciado Carlos Robles y es presidente de la asociación de comerciantes de la avenida revolución traemos un tema de que del cual vamos a hablar mucho mire son las expectativas para el cierre de este año de este año 2022 y también de lo que viene en el 2023 en la avenida revolución bienvenido a su programa síntesis TV qué gusto tenerlo en casa sé que nos trae muchísima información para todos los que amamos nuestra ciudad de Tijuana y sobre todo la avenida revolución cuéntenos sí, sí, gracias pues la avenida revolución se ha venido mejorando gracias a después de la pandemia que tuvimos gracias al al fresco que abrimos que seguimos la idea de las ciudades como San Diego y la ciudad de México donde la gente pues le dio confianza y ha estado funcionando muy bien los fines de semana y los eventos que hemos hecho como es el clásico de las paellas de la ensalaciza del jazz son proyectos que han salido muy bien muy estamos muy contentos de esa de esa forma de cómo cómo ha respondido ante ante el consumidor el turista del sur de San Diego de Arizona el mismo cliente local de aquí de Tijuana la confianza que ya les da en la cuestión de que hay estacionamiento tenemos ya cuatro bullet parkings porque antes decía ir al centro donde pongo mi carro eso eso para mí es muy importante y algo muy importante también es la la seguridad ¿no? que estamos muy bien coordinados con la policía turística en la cuestión de del problema que había antes de robo de celulares en las terracitas que quebraban vidrios en las calles adyacentes y estamos afortunadamente bien coordinados se metieron cámaras en cada esquina de las de la avenida Revolución vamos una vez al mes a C2 donde están las cámaras para ver que estén funcionando que el Zoom alcance a ver cualquier problema que haya y darle seguridad a la ciudadanía y al turista que es para mí lo más importante que se sientan seguros y el proyecto que traemos es iluminación remodelación en la Revolución porque se han se han abierto pasajes nuevos están muchos jóvenes mucho empresario mucho emprendedor metiéndole a la Revolución lo que son cafés cervecería tessanatos la gastronomía ya la conocen están interesados muchos chef de San Francisco que tienen restaurantes en Las Vegas ya buscando locales en Revolución de que han estado viniendo y ven la respuesta de cómo cómo está Tijuana que es la puerta la Unión Revolución es la puerta de la entrada de la ciudad y de México o sea por eso es que estamos dando con todo y vienen nuevos proyectos eventos más que todo para el próximo año queremos hacer un evento ese clásico del Iron Chef con chef mexicanos y chef de Estados Unidos para un evento con jazz con música innovando cosas para que nos para que nos visite ¿no? otro algo muy importante también que ha crecido mucho y el próximo año viene más es el turismo médico el turismo médico son estados del norte de California que no conocían Tijuana no venían de Tijuana vienen a darse su servicio y quieren ellos conocer lo que es la gastronomía lo que se escucha de Tijuana en otros lugares de Estados Unidos y tenemos mucha visita tenemos un transporte donde los llevan a ver las curiosidades donde los llevan a ver el café la cervecería o el restaurante a pasar dos horas en esta avenida tan importante que es para nosotros donde empezó todo en Tijuana todo el empresario es la mesa donde creció Tijuana y me da mucho gusto porque pues hemos recibido mucho mucho turismo sentimos que ha crecido y adelante o sea que se venga lo que se venga ¿no? y si efectivamente como local tijuanense yo he visto mucho cambio para bien enhorabuena para toda la avenida revolución porque hemos venido viendo transformación inmensa en esta avenida ya solamente ya no solamente usted va a ver turismo sino que hay muchísima gente local que se atreve tal vez antes por temas de seguridad no nos atrevíamos tanto a irnos a dar la vuelta a conocer porque pensábamos que nada más eran para los turistas pero efectivamente ha tenido un cambio tan bueno que vienen restaurantes viene el área de los parkings viene también el área que a mí se me hace más como mujer que buscas un lugar un restaurante una cena con tus amigas y antes pensabas en la revolución y decías no pero el tema de la seguridad realmente es muy importante porque a todos nos hacen sentir seguros te hacen sentir que puedes llegar a la puerta del lugar donde vas a estar puedes entregar las llaves de tu carro sin ningún problema ¿por qué? porque hay gente especializada que está cuidando todas estas áreas hemos visto con todo lo que usted nos ha dicho y esta es pregunta ¿hemos visto una disminución en temas de seguridad de inseguridad? sí, sí sí a razón de lo que te comentaba de la coordinación que tenemos con la policía turística que son 50 elementos en dos turnos donde hay una efectividad muy rápida de cualquier evento que suceda como puede ser el robo de celulares los cristalazos todo eso todo eso ha bajado mucho gracias a la policía turística y a la coordinación con el empresario las cámaras nos han servido mucho que hemos es un proceso que no fue así rápido es un proceso que se ha ido haciendo con empresarios junto con el gobierno municipal para poder darle seguridad al visitante a mí me tocó Tijuana cuando venía la gente de Tijuana inclusive nosotros jóvenes había muchos lugares donde salíamos y no había ningún problema eso es lo que estamos logrando es lo que estamos logrando la mayoría yo creo que tenemos un 80% de los locales con botones de pánico pusimos con el secretario de seguridad es un app donde están todos los negocios para que hables inmediatamente es como un 911 pero es es un número donde llega inmediatamente la policía para cualquier problema porque si es algo muy importante para mí la seguridad dentro de esta avenida efectivamente muchísimas gracias licenciado Carlos Robles él es presidente de la asociación de comerciantes de la avenida revolución y queremos invitarlos para que usted vaya que visite este lugar que conozca que sea parte de esta importante avenida en nuestra ciudad y vamos a tener mucho más cambios para este 2023 que después se los estaremos contando aquí en el programa muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias con esto nos vamos a ir a un corte regresamos con más gran hotel gran hotel tijuana seguridad que da tranquilidad en gran hotel tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana Nací crecí y radico en Tijuana trabajar en mi ciudad abre un gran abanico de posibilidades aunque también lleva consigo una gran responsabilidad además permite conocer una amplia gama de costumbres desde aquellas que nacen en cualquier parte de la república hasta del otro lado de la frontera y día con día se presentan oportunidades para aprender valorar y al mismo tiempo disfrutar de esta gran ciudad informo para síntesis noticias Ivonne Hernández gracias por continuar con nosotros y miren les vamos a presentar una imagen muy desagradable por parte de un usuario de Aerolínea vamos a ver recientemente se hace viral este video que muestra una sobrecargo que protagonizó una pelea con un pasajero por el menú que sirvieron en este avión durante el vuelo que iba a Estambul y se dirigía hacia India al parecer el hombre estaba inconforme con la comida y por ello comenzó a reclamar en un tono bastante grosero por ello la aeromosa le exigió respeto para los miembros de la tripulación sin embargo este pasajero mencionado no hizo caso y continuó con gritos incluso le dijo a la empleada que se callara tras hacerse viral este video la mujer recibió el apoyo de los usuarios quienes condenaron la mala actitud de este hombre y su intento por querer humillarla a quien solo hacía su trabajo por su parte la aerolínea Turkish Island mencionó que va a investigar estos hechos y va a tomar cartas en el asunto para brindar una mejor experiencia a sus clientes y vamos a continuar con información mire Coparmex Mexicali da el voto de confianza para Leopoldo Aguilar quien recientemente fue nombrado como secretario de seguridad ciudadana en este estado vamos con Heriberto Reyes El nombramiento de Leopoldo Aguilar como secretario de seguridad ciudadana de Baja California en sustitución de Gilberto Landeros Briseño representa la esperanza de que habrá un cambio en la estrategia de seguridad para 2023 así lo manifestó este martes el presidente de la Coparmex de Mexicali Octavio Sandoval agregó que Leopoldo Aguilar cuenta con las credenciales y la experiencia para desempeñar el cargo ha colaborado en la Secretaría de la Defensa Nacional durante 34 años el nombramiento del general Leopoldo Aguilar como secretario de seguridad y protección ciudadana representa una esperanza para los bajacalifornianos una esperanza de que en el 2023 se pueda hacer un cambio significativo en lo que se ha estado haciendo en el gobierno en el último año de gobierno que revisamos sus credenciales revisamos sus antecedentes es una persona muy preparada el empresario avaló la decisión de la gobernadora porque al hacer el cambio está reconociendo que la estrategia que se tenía no estaba dando los resultados esperados queremos reconocer a la gobernadora por este cambio queremos reconocer el esfuerzo que está haciendo pero si también queremos tener resultados creo que reconocer que no está funcionando algo es el inicio de la corrección de un problema de seguridad como el que estamos teniendo agregó que en este 2022 en materia de seguridad pública las autoridades municipales estatales y federales reprobaron y prueba de ello es que se vivió uno de los años más violentos y con mayor incidencia delictiva en Baja California no pasaron la prueba y lo digo por el director de seguridad pública municipal lo digo por el fiscal lo digo por todos aquellos funcionarios que tengan que ver con la seguridad con la justicia y con la impunidad yo creo que los resultados terminan reprobando los resultados no los ciudadanos los ciudadanos pues estamos viendo que los resultados exhibe el nivel de competencia y la incompetencia de cada funcionario sobre el desempeño que tuvo el general Gilberto Landeros Briseño declaró que no hubo una estrategia y una comunicación efectiva con la sociedad además enfrentó carencias dentro de la corporación es decir no tuvo los recursos para hacer el trabajo pero tampoco exigió a la gobernadora o al congreso para que se los dieran una falta de exigencia para que ese 50% de policías que estaban asignados a cuidar funcionarios y empresarios no se dedicaran a cuidar personas entonces no tuvo los recursos para hacer el trabajo como lo señaló en su tiempo pero tampoco la exigencia al congreso y a su jefa para que le dieran las herramientas para dar resultados en mexicali con edición de fernanda mesa para síntesis noticias informó heriberto reyes muchísimas gracias heriberto por esa información enhorabuena también al gobierno del estado por estos cambios y esperemos que sean para bien porque efectivamente nuestro estado de baja california ha estado en números muy críticos en cuanto a seguridad pública y mire continuando con esta información la quema de tres vehículos en estacionamientos de comida china esto ha generado la preocupación en la ciudadanía y también en las autoridades Antonio Maya nos tiene más detalles la quema de tres vehículos afuera de un restaurante de comida china junto con una cartulina amenazante preocupa a algunos restauranteros Lizeth Echeverría administradora de un establecimiento de comida comentó que este tipo de actos violentos limitan el crecimiento de los mismos restaurantes por temor a ser mayormente visibles creo que más que nada en estas fechas no sé yo siento que desisten mucho a las personas por ese tipo de situaciones realmente nos asustan tanto como personas como como encargadas de un lugar siento que digo tú estás intentando crecer como restaurante y esas cosas te limitan por su parte algunos comensales dijeron a Síntesis TV que las autoridades de seguridad pública deben actuar ante esta situación para mitigar el impacto negativo que pudiera tener el sector gastronómico pues la verdad siento que es algo que ya se veía venir porque a todo mundo se le cobra piso en todas partes o sea si se les cobran las taquerías pues siento que es algo que ya se veía venir o sea es algo que siempre ha pasado y pues no me sorprende que ahora se le esté cobrando los restaurantes yo pensé que ya se les cobraba desde antes mi opinión sobre la seguridad de Tijuana creo que es demasiado corrupta entonces pues como dije que actúen es diferente que deberían hacerlo sí pero pues ya quién sabe si tengan la iniciativa de realmente hacerlo en tanto que la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión junto con el secretario de seguridad pública y restauranteros de comida china Caballero Ramírez calificó de pillos a los delincuentes que incendiaron los automóviles afuera del restaurante de comida china al mismo tiempo que aseguró que su gobierno no permitirá extorsiones tuvimos una reunión importante con el sector de comida china con el secretario de seguridad porque había por ahí una amenaza de los pillos de los malandros diciendo que iban a extorsionar a los restauranteros chinos y no lo vamos a permitir no vamos a permitir que se permee ese tipo de delincuencia en la ciudad y nos vamos a coordinar con la fiscalía y nos vamos a coordinar con el estado y con la federación para proteger a nuestra comunidad china a todos a todos los tijuanases pero mayormente en este momento vamos a estar en contacto con la comunidad china porque no lo vamos a permitir para síntesis noticias informó Antonio Maya y esperemos que con esta coordinación de los tres niveles de gobierno se haga se haga un resultado positivo para todos los comerciantes porque no es justo que estén pasando este tipo de amenazas a las personas que solamente se dedican a trabajar y vamos a continuar con más información miren los negocios de tamales de la ciudad obtuvieron buenas ventas durante esta época navideña Ramón González nos tienes más detalles el tamal es una de las comidas tradicionales mexicanas que más se consumen en esta época navideña aunque una gran mayoría de los mexicanos lo degusta en cualquier oportunidad pues lo encuentra con facilidad en cualquier restaurante o puesto ambulante la venta de este platillo en fecha decembrina aumenta y los vendedores aprovechan la oportunidad para tener el tamal listo para el consumidor Vanessa indicó que tratan de tener gran variedad de tamales porque la gente tiene sus favoritos agregó que sus ventas antes de navidad fueron buenas y esperan cerrar el año aún mejor el tamal que más consume es el de carne de res el de pollo en salsa verde el de queso con rajas y buscan los tamales hoja de plátano y otro pues los de hoja de maíz hasta antes del 24 pues las ventas se ponen bien por las posadas preposadas y pues el día 24 que es el día más grande para la venta de tamales esperamos un buen para finalizar el año esperamos buena venta pues el día 31 que la pasen bien toda la clientela que se diviertan aquí tienen su casa tamalería la preparación de un rico tamal inicia con la masa de maíz natural caldito de pollo manteca una buena amasada ya sea manual o con máquina observando que tenga una buena consistencia para disfrutarlo en el momento y que en el recalentado continúe comible y sabroso con 25 años de experiencia preparando tamales José Hernández comentó que hacerlos no es tarea fácil ya que aparte de tener los preparativos listos hay que alistarse para pasar horas cocinando pues ya 25 años trabajando haciendo tamalitos desde el principio para empezar los sabores de las salsas hay que preparar las salsas desde ahí se prepara la masa con sus calditos de pollo si ya todo bien preparado ya la hoja lleva un proceso se tiene que cortar limpiar ajá y pues iniciar a envolver que ya es lo más fácil lo más difícil es llegar hasta envolver más que nada las ganas porque la verdad el trabajo es pesado es bastante pesado y desde tempranito y pues depende las cantidades que gusten hacer se trabaja más este pues ya ahorita ya ves que ya pasó navidad se vende bastante ahorita para el 31 esperamos que también se venda se venda igual aquí los esperamos yo la recomendación que les daría es que vengan para que prueben uno de los mejores tamales de Tijuana recuerde que consumir en estas fechas ayuda a mantener a negocios locales a flote si sus planes es despedir y recibir el año nuevo con una buena cena de tamales visite su puesto más cercano pase más tiempo con la familia disfrutando de este manjar mexicano para síntesis noticias informó Ramón González muchísimas gracias Ramón González por esta información y mire queremos recordarle a todos los que nos están viendo que aquí en síntesis se ve contamos con la sección reportero urbano donde ustedes pueden enviarnos por mensaje fotos o videos sus denuncias ciudadanas el equipo de síntesis los estará apoyando a compartir esta información a través de las redes sociales y también lo haremos aquí por el canal de televisión sean parte de nuestro equipo desde su comunidad utilicen este reporte urbano para hacer un llamado a todas las personas aquellas que están en la venta de pirotecnia o las personas que las están utilizando recuerde todas las afectaciones que esto trae y con esto con esto nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado de parte de todo el equipo de síntesis le deseamos muy buenas noches